Son las obras del inicio del proyecto de bajas emisiones en la capital palentina. El ayuntamiento ya ha iniciado los trabajos de semipeatonalización en la calle Burgos que se van a extender hasta la Cestilla. Unas mejoras que dotarán de mayor espacio para el peatón y que a largo plazo se sumarán a un plan mucho más amplio en el que se contrará el tráfico para reducir la contaminación. Después les aclaramos algunas dudas sobre este proyecto que viene impuesto por Europa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es miércoles. Es 19 de junio. El presidente del Gobierno ha confirmado que tiene la intención de prorrogar la rebaja del IVA a los alimentos básicos. La medida finaliza este 30 de junio y la intención del Gobierno central es ampliarla, pero no han concretado tiempos ni detalles acerca de si se van a mantener o no las condiciones actuales. Habrá que esperar a que la prórroga pase por el Congreso. La programación estival alegrísimo de la Diputación se ha presentado en la Biblioteca del Parque del Retiro de Madrid. Hasta la capital española han llevado un programa que contempla 150 actividades culturales que se van a desarrollar en 104 localidades de la provincia. Durante el verano comenzarán el 2 de julio, finalizan el 23 de agosto. El año pasado, el galardón del concurso internacional Una de Bravas se quedaba en Palencia. Este año diferentes establecimientos lucharán por demostrar que su receta es la mejor. La quinta edición de Una de Bravas se celebrará de nuevo en el Hotel Rey Sancho de la capital. En septiembre, 18 establecimientos de diferentes partes del mundo intentarán conquistar a los paladares más exigentes. Y en el tiempo de deportes, hablamos de atletismo, hablamos de Óscar Usillos. Después de los resultados en el Campeonato de Europa, el Astudillano confía en conseguir la mínima para ganar el billete a París. La próxima oportunidad será en el Meeting de Madrid. Hoy queremos contarles cómo quedará organizada la ciudad tras la implantación de la zona de bajas emisiones. Así está ahora la calle Burgos, en el lateral de San Lázaro. Desde el lunes, uno de sus dos carriles está cortado. Estas obras suponen el inicio de las actuaciones para la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones de la ciudad. Cuando finalice esta semipatinalización, se seguirá trabajando en las calles Don Sancho y en La Cestilla. Este proyecto de bajas emisiones viene impuesto por Europa y será una realidad a largo plazo. Las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a elegir el espacio donde se controle el tráfico para reducir la contaminación. En Palencia ya se han dado los primeros pasos de la obra. Cristina Pastor. La zona de bajas emisiones ya empieza a ser una realidad en Palencia, aunque es un proyecto a largo plazo. El ayuntamiento ya ha iniciado las obras en la calle Burgos, que se van a prolongar hasta la iglesia de la compañía. Se pretende ganar espacio para el peatón. Desde el ayuntamiento aseguran que las restricciones de tráfico serán blandas. Ya están trabajando en una ordenanza que verá la luz en aproximadamente dos meses. Reducir el impacto de la contaminación y crear ciudades más amables. La zona de bajas emisiones afectará a una parte de la ciudad. Comprende todo el casco histórico, el centro de la ciudad. Desde las grandes avenidas hasta la orilla del río y desde Simón Nieto hasta el Parque del Salón. Un plan que potenciará el uso de la bici y el transporte público, pero se implantará de forma progresiva. Esto es progresivo, que en los primeros años las restricciones van a ser mínimas, que salvo que alguien quiera entrar sin necesidad de entrar o sin derecho para entrar con un coche muy contaminante, todo el mundo va a poder acceder. La calle Burgos, Don Sancho y La Cestilla ya se están transformando. Todas las calles estén al mismo nivel, con un aspecto muchísimo más agradable, con más vegetación, con más árboles. Se va a dejar un solo sentido al tráfico, que es el sentido que va desde la compañía hasta la diputación. El otro sentido, desde la diputación a la compañía, se va a eliminar, es decir, que se va a ensanchar el espacio para los peatones. Con el tiempo se irán implantando las medidas de control de acceso a vehículos. Mediante cámaras que se instalarán a la entrada de esta zona perimetrada y que serán las que controlen quién puede entrar, el por qué, y en un futuro será quien sancione a los coches que no puedan entrar. El uso de pegatinas para identificar el nivel de contaminación también se controlará a través de las cámaras. Leyendo tu matrícula, qué pegatina llevas, cuál es el nivel de emisiones de tu coche. El equipo de gobierno ya trabaja en la ordenanza reguladora que estará lista antes de finalizar el año. También lanzan un mensaje de tranquilidad porque el proyecto se implantará de forma muy progresiva. Una ciudad carente de proyecto y cuyos avances vienen de la legislatura anterior. Es la lectura que hacen desde el Partido Popular del primer año de equipo de gobierno de Miriam Andrés. Encuentran un distanciamiento entre PSOE y Vamosa de Palencia y en el hipotético caso de que hubiese una moción de censura, ellos están, dicen, preparados para gobernar. No encuentran nada, aseguran ni del acuerdo de gobernanza con Vamosa de Palencia ni del propio programa electoral del Partido Socialista que esté iniciado en la ciudad y no pueden, aseguran, echar la culpa de la liquidación negativa al equipo de gobierno anterior. Según entraron, podían haber aprobado un nuevo presupuesto de allá a final de año, que nos lo exigieron a nosotros en el año 2019, acometer cuantas modificaciones presupuestarias considerasen o contener el gasto público. Consigue ser alcaldesa de la ciudad. Lo que no puede decir es que no se esperaba que tenía que gestionar el presupuesto. Eso es lo que no puede ser. Te guste o no. Porque cuando hablamos de responsabilidad y cuando la alcaldesa hace alusión a esa responsabilidad, la responsabilidad también es esto. Reconocen ver frialdad entre PSOE y Vamosa de Palencia, pero son cautos a la hora de hablar de una posible moción de censura. Las mociones de censura se dan cuando hay números, no solo en el Ayuntamiento de Palencia, sino en toda España. En este caso, yo el otro día he escuchado las declaraciones del portavoz de Amos de Palencia, Domiciano Curiel. Él insiste en este caso en su línea de actuación y su apoyo al actual equipo de gobierno. Sí que es cierto que nosotros hemos detectado menos sintonía en los últimos meses. Y a la pregunta de que si Víctor Torres se ve como alcalde, si se da esa circunstancia, únicamente asegura que el equipo del PP, desde que se presenta a unas elecciones, está preparado para gobernar. Lo vuelvo a decir, es que el Partido Popular está para gobernar. Y Sergio Abril, que es compañero de la corporación y me acompaña aquí, está preparado para gobernar. Y María Heredero, que está aquí, está preparada para gobernar. Y Raquel Martín sabe lo que es gobernar en este ayuntamiento. Y así como otros compañeros. Entonces, preparados, preparados estamos. Ahora es una cuestión que no depende únicamente de nosotros. Echan de menos también una mayor transparencia e información por parte del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la capital. En las últimas 24 horas se han sucedido una larga lista de robos. Ayer se daba cuenta de un asalto a una nave en Pomar de Valdivia. Autores desconocidos forzaban la cerradura y robaban en su interior. Lo mismo ocurría en cuatro viviendas de la capital. En el barrio de la Ave María, en la calle General Amor, y en dos pisos del mismo rellano, en un bloque de la avenida de Valladolid. Así como van a ver, quedaba una de las cerraduras. Y en las redes sociales de la Guardia Civil se comparte este cartel. Se busca desde el 29 de mayo a esta mujer. Tiene 49 años, es de villada y es de compresión delgada. Dijo a sus familiares que se iba de viaje de Madrid a París y si se investiga se adquirió el billete. La familia ha comunicado que precisa medicación. Para aportar información se solicita llamar al 062 o al teléfono de la asociación SOS Desaparecidos. Y el gobierno pretende dar continuidad a la rebaja del IVA de los alimentos básicos, pero aún se desconocen los detalles. Como saben, el Ejecutivo Central aprobó un IVA reducido del 0% para el pan, huevos, harina o leche y de otro tipo reducido del 5% para la pasta o el aceite. Los primeros podrían volver al 4% y estos últimos al 10%. Queremos saber si los consumidores conocen o no esta situación y cómo les podría afectar. Cuando vamos a comprar, el dinero da menos de sí que antes. Venir a mojo con 50 euros y no hacer nada. Casi 50 euros, pero no hay ni carne ni pescado. Ahora mismo el gasto medio en la cesta de la compra es de 37,33 euros, un 24% más que en 2023, cuando el gobierno redujo el IVA a ciertos alimentos básicos. Claro que ha subido, pero muchísimo. La fruta esta que no hay quien la compre. Y esos productos esenciales, a pesar de la reducción de impuestos, han visto crecer su precio una cuarta parte. Sobre todo en los productos de primera necesidad, lo que es leche, arroz, pasta... Con el fin del IVA reducido, leche, arroz o pan pasarían del 0% del IVA al 4% y la pasta o el aceite del 5% volverían al 10% de IVA. Pues te va a subir un euro más a 11 euros el litro de aceite y a nosotros no sube el salario. Va a haber un problema grande porque la gente no sé si va a poder mantener esta economía. Por eso miramos más los precios y ponemos en práctica trucos para reducir el gasto que antes no necesitábamos. Miras ofertas todas las semanas, los folletos. Bendito tres por uno, dos por uno. Cocinar también más legumbre. A pesar de este revés para nuestras carteras, siempre hay quien se lo toma con humor. Comer menos, para crearse más del gasto. La diócesis Palentina ha comunicado el desprendimiento de parte de los nervios de la bóvedad de la Capilla Mayor de la Iglesia de Santa María en Becerril de Campos. Se ha apuntalado asegura la zona y se estudia la situación. Un templo que forma parte del Museo Territorial Campos del Renacimiento que celebra estos días su tercer aniversario. Desde su puesta en marcha, las sedes de Becerril, pero también de Paredes, Cisneros y Fuentes, han sumado más de 40.000 visitas. 83 localidades se van a beneficiar de las actividades de juventud para este verano. Han incrementado las plazas desde Diputación y han escuchado aseguran a los jóvenes de la provincia para cerrar un programa que aúna deporte, experiencias y cuidado del medio ambiente. Senderismo, tirolina, defensa personal, patinaje... Zumba, bailes latinos o funkis son actividades más creativas, pues como fabrica tu robot. Son algunas de las 23 actividades juveniles que llegan a lo largo del verano a 83 localidades. Fruto de la experiencia de años anteriores y de escuchar, dicen a los propios jóvenes. Ellos nos han trasladado qué actividades han funcionado otros años, hemos tomado nota y algunas las hemos repetido, pero también hemos incorporado esas actividades nuevas, novedosas y también fruto del consenso de los que nos han manifestado a los jóvenes que pertenecen al Consejo Provincial de la Infancia. Incrementan las plazas. Son 2.376 las plazas que se ofertan de actividades para estos dos meses, con un incremento de 415 plazas con respecto al año 2023. Quieren ofrecer actividad de ocio y algo más. Nos divertimos, lo pasamos bien, llenamos las calles y las plazas de nuestros pueblos de argumentos para el ocio y para el tiempo libre, pero seguimos aprendiendo. La información la pueden encontrar en el Servicio de Juventud y en los ayuntamientos participantes. Y la Diputación ha querido presentar en Madrid su programación cultural para el verano. 150 actividades, 104 localidades en un programa que aspira a superar los 15.000 asistentes del pasado verano. La oferta cultural para el verano, todo enclavado en la programación de Palencia con P, llega a Madrid, puesta de largo en un lugar icónico, la Biblioteca del Retiro. Estamos en un lugar que es un icono para Palencia también, ¿no? Esta biblioteca es un icono porque es paisaje. Hoy estamos en el Retiro, que esto es una maravilla, ¿no? Es patrimonio este edificio. Se opta de nuevo por un término con muchas connotaciones. ¿Y por qué alegrísimo? Pues primero porque queremos dar la nota. Y dar la nota es venir a Madrid a hablar de una programación cultural más allá de la M30. Son en total 150 actividades de todas las disciplinas posibles. 81 grupos diferentes de disciplinas artísticas diferentes y en un programa que empieza el 2 de julio y acaba el 23 de agosto. Ocho ciclos en total, entre ellos, vermuts musicales en plazas rurales, músicas del mundo, danza, teatro, baile, un festival de órgano de referencia, las famosas puestas de sol con grupos internacionales, los atardeceres en el canal o clasiquísimos o el folk. Buen camino, peregrino. Deladio Alantada es la imagen ganadora del 35 Certamen de Fotografía de la Diputación. Ayer, Eladio, junto con el resto de premiados, recogía el diploma, que va acompañado de una cuantía económica. Ya saben que las imágenes vencedoras son las que formarán parte del calendario que cada año edita Diputación, cuya recaudación destina a fondos solidarios. Y el 22 y 23 de septiembre, Palencia volverá a coger el concurso internacional de patatas bravas. Cuéntanos, Marta Caña. El grito de una de bravas volverá a escucharse en Palencia. Ya está abierto el plazo de inscripción para este concurso internacional, que se llevará a cabo los días 22 y 23 de septiembre. Serán 18 los establecimientos, más otros tres bares o restaurantes palentinos, los que luchen por demostrar que la receta de sus patatas bravas es la mejor. Es una etapa clásica de la gastronomía española y un referente en Palencia. Esa elaboración de las patatas tienen, la verdad es que, una repercusión muy positiva en la ciudad, puesto que hay mucho turismo, muchas visitas que se asocian precisamente a la gastronomía. Tenemos una patata de excelente calidad. En la provincia de Palencia se cultivan patatas que yo creo que nada tienen que envidiar a ningún lugar del mundo. El concurso internacional Luna de Bravas vuelve a la ciudad. Comenzamos esta quinta edición, abrimos hoy las inscripciones, palenciabravas.es, como ha dicho Judith, hasta el 9 de septiembre. Serán 18 establecimientos los que participen en esta quinta edición y habrá, además, tres plazas para bares o restaurantes palentinos que lucharán para tener su hueco un día antes. Este concurso internacional se está consolidando y sus cifras son ejemplo de ello. Retornamos más de un millón de euros en comunicación cada año con una inversión de unos 30.000 euros más o menos. Habrá que esperar hasta el mes de septiembre para conocer la receta que conquiste a los paladares más exigentes. Andamos detrás de una marca, detrás de un puesto, detrás de algo y esa obsesión es muchas veces esa presión innecesaria que nos marcamos nosotros mismos, ¿sabes? Directamente. Entonces, en el momento en el que Merlaje y salga a correr sin esa presión extra, yo creo que saldrán las cosas directamente. Saludos, Valencia. Vamos con la información deportiva. Efectivamente, ese peso por la agonía de tener que lograr la mínima le puede pasar factura a Usillos. Ayer, sin ir más lejos, fue octavo en Bilbao. El Expreso de Astudillo paraba el crono en 44-49 en el Estadio Olímpico de Roma. Una marca que anima a Usillos a agotar sus balas hasta conseguir la plaza individual de París. Creo que las competiciones de este campeonato de Europa me han venido muy bien para saber que de verdad no estábamos tan metidos en el barro y que los entrenamientos están yendo bien, entonces tarde o temprano tendrán que salir. El tiempo corre y las oportunidades se agotan. Tengo que pensar en positivo, de que de verdad puedo estar luchando y de verdad puedo estar haciendo un buen papel en estas competiciones que me quedan. Con esta actitud positiva y el buen sabor de boca del europeo, Óscar Usillos piensa ya en la siguiente oportunidad individual. Con una buena carrera y mentalmente preparado, yo creo que sí que puedo estar. No sé si será en el Campeonato de España, no sé si será en el Mitin de Madrid, no sé si será en Bilbao, que son las citas más cercanas, pero creo que sí que puedo estar para luchar por ello. Tendrá que dejar atrás la presión externa y confiar en el trabajo de estos meses. Hay que seguir pensando en positivo, hay que seguir pensando en lo grande y que hasta que no acabe ese plazo de finalización de París puedo estar luchando por estar individualmente en los Juegos. Centrado en el Campeonato de España, el de Astudillo busca su billete a París. La marca la tiene en las piernas, sin duda alguna. Vamos, mientras tanto, con un tema que puede ser muy, pero que muy polémico. Y todo depende de si el Salamanca sube o no a segunda red este próximo domingo. Se avecina un lío gordo en el fútbol castellano y leonés en el caso de ascender este domingo el Salamanca a segunda al provocar un efecto domino, pero hay dudas con qué fichas. Si los charros ascienden y lo tienen en su mano tras ganar en la ida 0-1 al Gran Peña en Vigo, su plaza según reglamento la tiene que ocupar el siguiente mejor clasificado de regional no ascendido, en este caso el Mojados, que perdió la final del playoff ante el Mansillés. Al subir el Mojados, la Copa del Rey, la jugaría el Villamuriel como mejor no ascendido de regional. Sin embargo, el Laguna lo interpreta de otra manera aludiendo al artículo 209 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol sobre competiciones oficiales de ámbito estatal. Entiende que si hay una vacante debe ser ofrecida a los equipos descendidos que cumplan las normativas, pero ese artículo se refiere a vacantes por impagos, no por méritos deportivos. La Circular 1 de la propia territoria lo deja muy claro en su apartado sobre consecuencias clasificatorias, indicando que de tercera división debe bajar un mínimo de tres equipos. Así ha sido siempre. De hecho, el Villamuriel subió a tercera hace cinco años como cuarto de la regional, siendo ascendido tras el descenso administrativo del Salmantino. No se repescó a la granja ante penúltimo de tercera ese año. Si el Salamanca sube y la petición de Laguna prospera lo que no tendría sentido alguno, el Mojados se quedaría sin ascenso y el Villamuriel sin Copa del Rey, habiéndoselo ganado en el campo. El Mojados ya ha puesto el caso en manos de abogados y el Villamuriel está a la espera de acontecimientos, pero también haría valer sus derechos llegado el caso. Y mientras tanto nos vamos con el Palencia Cristo Atlético y con el BCR, con noticias de última hora en torno al Palencia Cristo Atlético. Este chaval, juvenil todavía, hasta el 30 de junio, Dani, hijo de Chapa, el que fuera gran jugador del Club Deportivo Herrera, pues ha sido renovado y anunciado hoy. De hecho, ya tenía contrato. Dani pasa de edad juvenil al primer equipo. Y nos vamos con el tiempo. El tiempo de cara a la jornada de mañana jueves en la provincia de Palencia dejará precipitaciones en la zona norte con temperaturas máximas de 17 grados en Guardo o Castrejón de la Peña. En Cervera de Pisuerga también llegarán a máximas de 17 grados con mínimas de 8. Tormenta eléctrica en Brañosera o Aguilar de Campo con máximas de 18 grados y mínimas de 9. En Barrolo de Santullán, Pomar de Valdivia y Alar del Rey tendrán unas temperaturas muy similares con precipitaciones durante toda la jornada. Si nos acercamos hacia la zona de La Vega vemos que las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 20 grados de máxima con mínimas de 9. En Tierra de Campos también habrá tormenta en Frómista, Villa Alcázar de Sirga o Población de Campos con máximas de 18 grados y mínimas de 10. Fuentes de Nava alcanzará máximas de 18 grados, Villarramiel 19 y Paredes de Nava 18 también con mínimas de 10. En los pueblos del Alfoz de la capital tampoco pueden olvidar sus paraguas con temperaturas máximas de 19 grados y mínimas de 10. En Villamoriel de Cerrato, en Dueñas o en Torquemada alcanzarán el Mercurio hasta los 19 grados con mínimas de 10. Baltanás y Maga de Pisuerga también alcanzarán máximas de 19 grados con mínimas más frescas. De cara a la jornada de mañana en la capital vemos precipitaciones durante todo el día dejándonos temperaturas máximas de 21 grados con mínimas de 10. De cara a los próximos días la lluvia nos dará una tregua dejando una ligera subida de temperaturas que llegará hasta los 23 grados el viernes, hasta los 25 el sábado y hasta los 22 del domingo con mínimas de 9. La montaña palentina acoge el sábado 22 de junio la celebración de la 27ª edición de la Copa Internacional Sub-18 de Mountain Running, una cita a la que acudirán más de un centenar de jóvenes corredores de todo el mundo. El viernes 21 tendrá lugar la ceremonia de apertura. La escultura y sus expresiones es la última propuesta de la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Provincial, un recorrido por parte de la amplia obra del palentino Luis Alonso, compuesto por 27 esculturas y 10 bocetos, hasta el 14 de julio. El mes de junio el yacimiento romano de Pedrosa de la Vega viene cargado de actividad para el deleite de los amantes de la cultura. El próximo fin de semana los días 14, 15 y 16 tendrán lugar las Jornadas Europeas de Arqueología. El viernes 21 se celebrará el Día Europeo de la Música y el sábado 22 se celebra la fiesta del Sosticio de Verano. Pues así les decimos hasta luego porque ya saben que tienen una nueva cita con la información aquí en la Ocho Palencia a partir de las 9 de la noche y que ahora les dejamos informados si así lo desean con Castilla y León Televisión. Muchísimas gracias como siempre por su compañía y su atención y que tengan muy buena tarde.